Sí, muy contento, la verdad que muy contento porque creo que es una fiesta de la democracia que un grupo de vecinos de Carlos Paz, de profesionales, de técnicos que nunca estuvimos en política podamos animarnos a participar de las próximas elecciones y sobre todo después de tanto tiempo de presiones y de haber remado contra un montón de inconvenientes relacionados a nuestro ADN y Carlos Pazense, hoy estamos muy contentos de poder mostrarle a la sociedad las propuestas. ¿Quisieran haberse resuelto antes estas cuestiones para usted, digo, por el tiempo de campaña? Más que nada porque tuvimos muchísimo tiempo reunidos, trabajando con los abogados respecto de algo que nos quitó tiempo para lo otro, que es lo más interesante. Creo que hoy la ciudadanía está pidiendo propuestas, está pidiendo tener un modelo de ciudad como proyecto, está pidiendo debatir. Yo creo que la guerra de carteles y de publicidad a través del dinero de la gente le hace mucho daño a la democracia. Me parece que tenemos que animarnos a proponerle a la sociedad un modelo de ciudad y esa sociedad tiene que animarse a pensar si quiere seguir adelante con eso o no. Recién entregaban unos sobres para que la gente contribuyera para la campaña, digamos. Vos hablabas un poco de esto, que no está tan claro ese tema de los fondos de campaña. Sí, la verdad que hay una dificultad tremenda, digamos, una asimetría muy grande entre los grandes partidos que tienen un apoyo estructural también por parte del Estado, que es dinero de los vecinos, y la gente que empezamos en política, los vecinos que se están animando a empezar, que tienen una dificultad enorme desde lo económico, desde lo mediático, desde lo político, del apoyo de la estructura, en fin. Un montón de dificultades que las estamos sorteando y que realmente estamos muy contentos por poder, a pesar de todas esas dificultades, estar en campaña hoy. ¿Juega de manera negativa esto que preguntaba recién el colega? ¿Cómo? Disculpa. Sí, juega de manera negativa esto de por ahí tanto desequilibrio en lo que es la campaña. Yo creo que hay que equilibrarlo para que la democracia crezca, ¿no? Porque me parece que si no están siempre los mismos, vemos siempre las mismas caras, como ustedes vieron, el fichero se acomoda nuevamente, saltan unos a otros, y la verdad que todo el mundo cambia de camiseta pero queda en el mismo lugar, y creo que la democracia necesita una renovación profunda. Acá hay un grupo de vecinos, de jóvenes, de profesionales, de técnicos, de doctores, que realmente están a la altura de gobernar la ciudad, y creo que la ciudadanía también merece la oportunidad de tener para elegir algo distinto. Volviendo al tema a fondo, yo creo que es propio de estos partidos ambientalistas, que realmente en el mundo no tienen mucho apoyo, salgo que aparezca alguna fundación y ponga la plata, ¿no? No, no me parece para nada. Nosotros primero que nada no somos ambientalistas. ¿En qué son? Yo vengo por ambientalista, para mí Dios es ambientalismo, no el lago solamente, no el ambientalismo. Sí, hay muchas etiquetas en la ciudad. Para mí el lago, la madrugada, no, Dios tiene que tener otra cosa. Hay muchas etiquetas en la ciudad que realmente le hacen mucho daño, digamos, a toda la democracia, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer los carrospacenses es darnos cuenta que hay mucha gente que está hace mucho tiempo alineada con el mundo que viene, básicamente que es un mundo donde se planifica el cambio climático, donde el desarrollo necesita ser sostenible, donde las energías necesitan ser renovables, en fin. Y esto de que nuestro lago se nos pudrió al frente de la cara con una gestión de 20 años en la provincia y de 8 años en la municipalidad sin que hayan hablado del tema, se acordaron en los últimos meses y la verdad que eso es lo vergonzoso, ¿no? Me parece que las etiquetas al respecto del ambientalismo son justamente una cuestión del pasado.